El último material titulado 33, además se le otorgó un reconocimiento por haber impuesto un nuevo récord de 24 presentaciones en una sola temporada. Esto bueno, obviamente en el Auditorio Nacional. Escuchemos lo que dice Luis Miguel y que bueno pongan mucha atención porque bueno, esto no se da todo el tiempo. Señoras y señores, demos la bienvenida a Luis Miguel. Ay, qué peñadito, se ve muy guapísimo, se ve mejor así. Ustedes no saben, un tremendo revuelo ahí con todas las fans. Y fíjate que precisamente vamos a escuchar lo que dice Luis Miguel en agradecimiento a todo este suceso, ¿no? Venga de ahí. Y yo a ustedes, yo a todas ustedes también. Gracias por estar conmigo. Quiero agradecerles profundamente a todos los medios de comunicación, primero que nada. También a toda la gente que ha hecho posible el haber estado aquí 24 conciertos. Esto es un reto en realidad, tanto físico como mental, emocional. Pero finalmente se logra gracias al amor y al cariño que recibo del público y de todas ustedes, las fans. Entonces, de verdad que se los agradezco de todo corazón. Las quiero mucho. Gracias por acompañarme. Muy amable a la Auditorio Nacional. Muchas gracias a Warren también. Gracias. Gracias. Y bueno, por supuesto que las cámaras de nuestra casa encabezadas por Beto Godínez estuvieron presentes y le trajeron en exclusiva estas imágenes de Luis Miguel. Ay, a ver, ay, yo me invitaron. Vamos a ver qué pasa por ahí. Gracias. 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 Luis Miguel recibió un quíntuple disco de platino por medio millón de copias vendidas de su último material titulado 33. Además, se ha impuesto un nuevo récord, 24 presentaciones en una sola temporada en el Auditorio Nacional, en donde se le reconoció esta marca. Señoras y señores, demos la bienvenida a Luis Miguel. Gracias. 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 Muchas gracias, muy amables. Quiero a... Queremos, 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 queremos vivir. Y yo a ustedes, yo a todos ustedes también. Gracias por estar conmigo. Quiero agradecerles profundamente a todos los medios de comunicación, primero que nada. También a toda la gente que ha hecho posible el haber estado aquí, 24 conciertos. Esto es un reto en realidad, tanto físico como mental, emocional. Pero finalmente se logra gracias al amor y al cariño que recibo del público Y de todas ustedes, las fans Entonces de verdad que se los agradezco de todo corazón Las quiero mucho, gracias por acompañarme Muy amable al Auditorio Nacional Y muchas gracias a Warner también, gracias Notable detalle del cantante al bajar estrechar las palmas de sus admiradoras Hecho que casi nunca se ve en él Entre las fans llenas de locura, una de ellas trató de obsequiarle un muñeco Pero el intento fue en vano Tranquilamente, con una sonrisa y escoltado, salió del recinto del Paseo de la Reforma Al final solo quedó al aire del flamur de Luis Miguel Para hoy, Televisa Espectáculos, Omar Reyes Y se le critica que si es aburrido, que si no es aburrido, que si no es el mejor disco Y se vende como panza Mira, mira que guapo se veía así No, que guapo Se ve mucho mejor así, que bueno que abandonó el look de Julio Iglesias Y bueno, felicidades porque además es el único que logró 24 presentaciones En toda su carrera lleva 121 presentaciones en el Auditorio Nacional Lo cual lo coloca como el artista ¡Gracias!